The New Cuéntame Más, Capítulo 2, El Coyote y el Cuervo, Mini Cuento Número 2. Hay un coyote no muy popular que vive en un rancho, y hay un pájaro muy popular que también vive allá. Todos los animales quieren hablar con el pájaro, pero no con el coyote. Un día, el coyote ve al pájaro y quiere comérselo. El coyote corre hacia el pájaro y lo agarra. El pájaro grita, ¡suéltame, por favor! Pero el coyote se lo quiere comer y no lo suelta. El pájaro tiene una idea, entonces le dice, ¿Tienes hambre? Tengo un sándwich de roast beef para ti. Entonces el pájaro le ofrece el sándwich. El coyote lo agarra y se lo come. Ahora el pájaro y el coyote son buenos amigos y los dos son muy populares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!